¿Qué creías? ¿Que me iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo maltratas a mi Lucho? ¿Lo tratas como a un gusano? Yo sería incapaz de tratar como una porquería a mi hermano, reina. ¡Pero si eso es lo que has hecho! ¡Lo has maltratado! ¡Lo has humillado! ¡Lo has tratado como si no fuera de tu familia! ¿Qué te crees que eres para hacer eso? ¿Cómo? ¿Por qué has hecho algo que... ¡No, no, no! ¡Grego! 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 ¡Saca a tu mejor de mi cuerpo! ¡No toques! ¿Me tocas y te reviento crudo? ¿Me caigo? ¿Por qué soy la calle? ¡No, no! ¡Grego! ¡Grego! ¡Venme acá! ¡Cobarde! He venido a exigirte, primero, que le pidas disculpas a mi Lucho. Segundo, que le dé lo que le corresponde. Mira, reina, tú a mí no me exiges nada. Si crees que con tus amenazas me vas a hacer cambiar de opinión, te equivocas. No hay lugar para Lucho en la constructora de las casas. ¡Es mi última palabra! ¿Cómo? ¿Es tu última palabra? Sí, reina. Y ahora hazme el favor de desalojar que tengo cosas que hacer. Qué injusta es la vida, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el bueno para nada de Pepe González... ...por un golpe de suerte iba a terminar de accionista mayoritario... ...de la constructora más importante del Perú? Hacia la suerte, perreina, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Y mi Lucho qué, ah? Que se ha roto el lomo trabajando toda su vida para darle lo mejor a sus dos familias. Él sí sabe negocios, tú no. Lo que fácil viene, fácil se va, Pepe. Así es la suerte. Un día la tienes y al otro día ya no. La constructora de las casas va a seguir siendo la empresa número uno del país. Contigo como accionista. No me hagas reír. Él le envidia a la que te hace hablar. No, esta vez no, cuñadito. Esta vez no. Si tú que eres un bueno para nada vago... ...tienes dinero... ...y mi marido que trabajó toda su vida... ...no tiene dónde caerse muerto... ...es porque algo no está funcionando en este mundo. Pero no hay mal que dure cien años. Y a ti te va a ir mal. Te lo juro, te va a ir mal. Y ese día, cuando no tengas ni un solo en el bolsillo... ...y vengas a pedir comida a casa... ...me voy a acordar de todo. Y te voy a tratar como un perro. ¿Me oíste? ¡Como un perro! No te permito que me hable de esa manera. ¡Yo hablo como me da la gana! Si crees que soy como el idiota de mi hermano que se deja mangonear por ti... ...te equivoco, reina Pachas. Acabas de decirme cosas terribles. Yo podría decirte cosas peores. Cosas que terminarían contigo, reinita. Pero no las digo. Porque a pesar que según tú... ...soy un don nadie... ...un adefesio... ...una basura... ...y un vago... ...algo en el fondo de mi corazón me dice que debo callar. ¡Dilas! ¡Dilas nomás que son esas cosas! ¿Qué? ¡Dilas nomás! Yo no te tengo miedo. ¡Dímelas en la cara! ¿Ah? No dice pues porque no tienes nada que decir. ¡Mequetrefe! ¡Adefesio poca cosa basura! ¿Terminaste? Acabas de firmar tu declaración de guerra... ...contra los González Pachas. Y en la guerra... ...todo se vale, Pepe. Te advierto. Nuevo rico pesumiento. ¿Y si estuvo mal hacerle caso a doña Francesca? ¡Ay, doñita! Ya no puedo más. ¡Qué pena! Ya llegará el día de tu suerte como dice la canción. Usted sabe que yo la quiero como si fuera mi madre, ¿no? ¡Qué lástima! Yo no te quiero como a una hija. Pero yo pensé que usted... ¡Pensaste mal! Por tu culpa mi Lucho perdió su lugar en la constructora. ¿Mi culpa? No estará hablando en serio, ¿no? Yo soy la única que motiva a Lucho para que sea alguien en esta vida. ¡Ese es el problema! ¿Qué tratas a Lucho como si fuera un don nadie? Lo has convertido en un pobre diablo, en un saco largo. Por tu culpa, Pepe no le da ningún trabajo a la constructora. ¡Miljo, no era así! ¡No! Cuando estaba casado con la Charo... ...él era el hombre de la casa. Él llevaba los pantalones. Y mira lo que lo has convertido en un pobre diablo, en un don nadie, en un pisado sin carácter. Lucho no es ningún pisado. Simplemente yo le exijo lo que la familia merece. Lucho siempre se ha preocupado por darle lo mejor a sus hijos. ¿Qué más puedes exigirle? Que sea más ambicioso. Que no vivamos con las justas. Si no fuera por mí no hubiéramos viajado a Disney. Yo le exigí que ahorrara para que le dé gusto a su familia. ¿Acaso eso tiene algo de malo? Ah, ya. Así que gracias a ti se fueron a Disney. Claro que sí. Yo soy una mujer que lucha por ver a su familia feliz. ¿Feliz? Escondiéndolos en un hotelucho de mala muerte para que nunca se diera cuenta nadie que jamás se fueron a Disney. Eres de lo peor. ¿Perdón? Ahora me vas a escuchar, venciada. Si la pasa. Suéltame, reina. Me destruiste. Ahora estarás contesta, ¿no? ¿De qué hablas? Me seguiste hasta el hotel para ponerme en evidencia. Te burlaste de mí y de mi familia. Yo no te seguí. ¡Deja de hacerte la idiota! ¡Por Dios! Me lo suelte, Sano. ¿Qué estás haciendo? ¡Sí haciéndote la buenita! ¡Sigue haciéndote la santa! ¡La que no se mete con nadie! Eres una mentirosa, eres todo lo contrario Me odio si no sacabas a destruirme Muy bien, lo lograste ¡Lograste! ¡Bravo! ¡Bravo para ti! ¡Me has hecho quedar como una mentirosa! Mira, reina, yo no te seguí Yo solo te vi de casualidad Y simplemente se lo conté a Raúl, pero ¿él? Bueno, yo solo se lo conté a Pepe Pero él... Pepe solo me lo contó a mí, pero yo... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Basta, basta! ¡Vente a tu casa! ¡No tienes nada que reclamar! ¡Claro! ¡Ahora todos la defienden! ¡Todo el mundo la defiende! Lo planeaste muy bien, ¿no? Lo planeaste exactamente perfecto como querías ¿No, verdad? ¿Cómo te habrás burlado? ¿Cómo habrás gozado con verme que todos estos están mirándome la cara? Mira, reina, a mí no me eches la culpa de tus mentiras Yo fui la primera en evitar que nadie se entere de esto en esta casa Y no entiendo por qué tenías que engañarnos de esa manera ¿Por qué? Porque... No sé A lo mejor soy... Soy una mujer que... Sueña con tener lo que nunca va a conseguir Mira, dejémoslo ahí Nadie te va a decir nada ¡No te hagas la buenita conmigo! ¡Ya basta! Conseguiste lo que querías ¿Qué más quieres, ah? ¡Ganaste! ¡Me has puesto en ridículo! No, no fue así, reina Nunca nadie Me había hecho tanto daño Disculpe, señora, pero la que se hizo el daño fue usted, miss Grace, Grace tiene razón Grace tiene razón Y ya deja de hacerte la víctima Tú no solo mentiste Si no metiste en esto a mi hijo y a mis nietos ¡Charo no tiene la culpa de nada! Siempre han estado en contra de mí Nunca he sido bien recibida en esta casa Y ahora tienen la excusa perfecta para burlarse de mí Y para refregarme en la cara que soy una perdedora Que toda mi familia es un fracaso Pero tú no tenías ningún derecho, Charo Tú no tenías ningún derecho ¡Suscríbete al canal!